Bienvenidos a Bell Viviendo Entre Letras, yo soy Cindy y este es el tercer aniversario del canal. Antes de comenzar con esto debo de decirles que mañana van a tener un video como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hoy estamos festejando lo que es el tercer aniversario de Bell Viviendo Entre Letras, por lo tanto decidí traerles este video donde les digo 50 cosas sobre mí. No puedo creer que ya hayan pasado 3 años desde que abrí el canal y estoy muy contenta por esta situación, ya que sí he visto una gran mejora en mi manera de presentar los videos desde que inicié todo esto. Y si no me creen vayan a ver el primer video, hasta el momento donde siento que mis videos ya son más dinámicos que antes. Antes de que ya iniciemos este video como tal quiero darle las gracias a todos ustedes como suscriptores, sobre todo porque últimamente han estado llegando varios. Ya que no saben que feliz me hace el saber que varios de ustedes están viendo estos videos, cuando les ponen like, cuando me hacen sus comentarios, yo intento responderles estos comentarios lo más pronto posible. Y disculpen si luego me tardo un poquito, pero ustedes saben que yo les contesto con mucho gusto, aunque sea un comentario muy pequeñito, aunque nada más me envíen un hola yo se los devuelvo. Porque inclusive ese hola a mí me hace muy feliz. En fin, yo creo que esto es todo para la introducción, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. La primera cosa es que tengo 33 años. En la número 2 debo de decirles que yo estudié la licenciatura en comunicación visual y una especialidad en visualización creativa. La número 3 es que a mí me gusta el fútbol americano y este gusto me lo enseñó mi mamá. Y ambas somos fans de Green Bay, que por cierto dentro del canal pueden encontrar unos videos donde relaciono lo del fútbol americano con los libros y son unos juegos y retos que hice. Si mal no recuerdo, en total han de ser unos 3 videos. En la número 4 debo de decirles que no escucho lo que es la música que está ahorita de moda, la verdad no sé qué música esté de moda. Pero la música que a mí me encanta escuchar es la pop de los 90s y tal vez principios de los 2000. Y dentro de mis grupos favoritos están Kabat, Sentidos Opuestos, OV7, La Oreja de Van Gogh, entre otros. Y por cierto, hace poquito fui al concierto de OV7. Como ustedes saben, La Oreja de Van Gogh es el único grupo dentro de estos que todavía sigue actualmente sacando canciones. Por lo tanto se diría que este grupo es al único al que sigo y con el cual estoy actualizada en las canciones. Las canciones con las que estoy actualmente obsesionada, y lo digo de esta manera porque a cada rato quiero estarlas cantando, son la de Afrodita de Destripando la Historia, Pálida Luna de La Oreja de Van Gogh, No se habla de Bruno de Encanto, y tres canciones que están relacionadas con Moda Usushi. Ya saben que esto es mi fascinación del momento. Una de ellas es el Wang Shang, que pertenece al audiograma. La otra es el Wuji, que pertenece al live action. Y la tercera es una adaptación que hicieron de una canción, creo que se llama You Are So Beautiful, si no en todo caso aquí les pongo el título y quién la canta. Digo que esta es una adaptación ya que quien lo hizo me imagino que es un fan de Moda Usushi, ya que utilizaron la música de esta canción y le cambiaron la letra para adaptarlo a uno de los protagonistas de Moda Usushi. Que de hecho el título en español vendría siendo algo así como Yo Soy Languan Yi, o sea es la canción de mi lanchancito precioso. Y no saben que felicidad me da escuchar esta canción, aunque esté en chino, pero viendo los subtítulos la verdad es que me da mucha alegría, ya no es no tiempo a mucha risa por ciertas cosas que ahí dice. En todo caso para que sepan qué canciones son estas que les estoy mencionando, les voy a dejar aquí abajito todos los links a ellas. En la número 7 he de decir que no me gusta para nada estarme metiendo a las redes sociales, por eso luego ven que no publico muchas cosas en ellas. Cuando me meto a ver cosas en una de ellas me embobo durante un buen tiempo y la verdad a mí no me gusta esa sensación de estar ahí en las redes sociales todo el tiempo. Además de que luego no sé qué publicarles para el canal. Digamos que las redes sociales y yo no congeniamos mucho. En la número 8 he de decirles que me gustan mucho lo que son los juegos mecánicos, es decir las montañas rusas y demás. E igualmente los toboganes de agua, no saben cómo a mí me encantan estas cosas. Siempre que vamos a un lugar donde hay un tobogán de agua yo estoy ahí en primera fila. En la número 9 tengo que decirles que cuando era pequeña yo bailaba jazz tap, hawaiano y taitiano, pero actualmente no bailo nada. Bueno, excepto cuando de repente me entra la loquera y estoy en mi recámara escuchando música y me da ganas de bailarla, pero hasta ahí. Como número 10 he de decirles que de entre las cosas que más me gusta comer está el chocolate, las verduras, los camarones y las cremas. Bueno, obviamente porque la mayoría de las cremas está hecha de verduras. En la número 11, por el contrario, he de decirles que no me gusta comer lo que son aceitunas, pimiento morrón y chocolate blanco, pero estos aunque no me gusten si me los llego a comer, lo único que sí no les acepto para nada son los tamales. En la número 12 he de decirles que el único juego que actualmente de repente llego a jugar se trata de Call of Duty en la parte de los zombies. Y también es muy gracioso verme jugar esto porque me verán moviéndome por todas partes con el control como si fuera un control de Wii. Y todo eso se debe a que la primera consola que yo tuve fue justamente de Wii y a mí me encantaba jugar Mario Kart. En la número 13 he de decirles esta que ustedes ya se la saben y es que yo también soy una otaku. Me di cuenta de esto cuando era pequeña y estaba viendo Dragon Ball Z. Ya que gracias a este anime me di cuenta de que me gustaba todo esto entonces empecé a buscar lo que eran revistas, mangas, empecé a darme cuenta de que había convenciones y fui a ellas. A raíz de esto y con el tiempo me di cuenta de que también era Fuyoshi ya que me encantaban las historias donde dos hombres se enamoraban y de hecho el primer anime que vi de esta temática fue Gravitation. Realmente no tiene muchos años que yo empecé a tener algunos cosplays. Todo esto inició porque a una amiga también le gustaba ir a convenciones y en una ocasión me dijo que ella quería ir disfrazada así que yo la apoyé y también me busqué un disfraz. Actualmente los cosplays que tengo son de la gata negra de Spider-Man, Miyaka de Fushigi Yugi, el glóbulo rojo de Zeus at Work, Ana de Shaman King y uno de Merlina de los Locos Adams. Un cosplay que me gustaría hacer en un futuro es de Stabi de Monster High. Con todo esto de ser otaku como ya les dije a mí me gusta ir a las convenciones. En un principio yo iba en sí para comprar lo que eran los animes que ahí vendían pero actualmente me gusta ir para comprarme algunas cositas de animes que a mí me gustan pero sobre todo para tomarme fotos con otros cosplayers. Igualmente a mí me da mucha risa esta situación ya que en muchas ocasiones he ido correteando a cosplayers para pedirles una foto. Y si nunca han ido a una convención yo les sugiero que sí vayan. La verdad es que es muy entretenido ya que hay varias actividades donde ves a personas cantar, hay concursos de cosplay. También todas las personas que llevan sus disfraces, sus cosplays son muy amables y siempre te dejan tomarte foto. La verdad nunca me he encontrado a nadie que sea grosero y me diga no, no me voy a tomar una foto contigo. Digamos que es un ambiente muy bonito y relajado esto de las convenciones ya que las personas son muy amables. Ahora quiero mencionarles cuál es mi manga favorito así como su mangaka que también es mi favorita. Se trata del manga Kaikan Phrase y creo que el título se traduce algo así como melodía sensual. Y su autora o mangaka es Shingo Mayu. No saben cómo me encantan los mangas de esta persona tanto así que poco a poco los fui adquiriendo ya que tengo otros aparte de los de Kaikan Phrase. Y como un dato extra he de decirles que este manga sí tiene su adaptación al anime aunque nunca lo completaron como tal ni tampoco lo adaptaron muy bien que digamos. Pero igualmente a mí me gustó muchísimo porque mantuvieron lo que es la parte romántica y sobre todo por las canciones. No saben cómo me encantan esas canciones. Entre mis animes favoritos se encuentran Inuyasha, Digimon, Voice Over Flowers, Sakura Cardcaptor, Fushigi Yugi, Mermelade Boy y el último que les voy a mencionar creo que se llama That Time I Become a Slim. Para finalizar con todo esto del anime les voy a mencionar algunos de mis host bandos favoritos. Entre ellos se encuentran Mejor conocido como El Amo Bonito de Inuyasha Yue de Sakura Cardcaptor Sebastián, creo que el anime se llama Kuroshitsu y algo así Y el que hace poco se transformó en mi host bandos por excelencia y estoy hablando de Lanchan de Moda Usushi. En cuanto a películas a mí me gustan mucho las que son de romance o que dan risa. Sobre todo de esto último a mí me gustan mucho lo que son las películas de cine mexicano donde aparecen artistas como la India María, Viruta y Capulina entre otros. Por el contrario odio las películas donde al final de estas mueren niños o mascotas. Por eso prefiero ver películas como Beethoven. No saben a mí cómo me duelen estas películas sobre todo por las mascotas pero me pueden poner una de terror y yo estoy feliz con ellas. Entre mis películas favoritas de animación están La Bella y la Bestia, Frozen, El Extraño Mundo de Jack, El Viaje de Chihiro y El Castillo Vagabundo. Mi gusto por los vampiros o sea para leerlos en libros y también para ver películas comenzó con la película de Entrevista con el Vampiro. Ahí quedé perdida porque me enamoré del personaje del Statt. Y eso que estaba muy chiquita pero a mí me encantó el personaje. En contraste a todo esto he de decirles que a mí no me gusta mucho estar viendo la televisión. O sea a veces sí llego a ver alguna telenovela, también cuando están los partidos de fútbol americano pero fuera de eso pues no la veo tanto. Como que ya no me ha llamado mucho la atención estar viendo la televisión. Pero lo que sí hago a veces es estarme maratoneando lo que son series y animes. Y les digo que maratoneando ya que me los intento ver en uno o dos días, máximo tres. Porque no soy de las que tienen paciencia de estar esperando cada semana a que salga un capítulo. Este en el caso de los animes. Ya que termino perdiendo el interés por ellos y los dejo de ver por completo. Aunque claro para todo hay una excepción ya que me vi el anime de Yashahime que viene siendo como una secuela de Inuyasha. Sobre todo la veía con ansiedad para ver cuando aparecía el amo bonito. Entre mis actores favoritos están Ian Somerhandler, Alexander Skaskar y hace poco gracias a live action de Untamed agregué a Wang Jibo y a Xiao Shen. Es que estos dos hombres son preciosos. Otro de mis hobbies es armar rompecabezas. Pero estos me gustan con la temática de criaturas fantásticas. O sea unicornios, dragones, vampiros, hadas. También puede tener lo que son lobos. Me encantan los lobos. Estos rompecabezas me gustan que sean de más de mil piezas porque así me entretengo un buen rato. Y los rompecabezas que no me gusta armar para nada son los de paisajes. Ya les he mencionado que el inglés y yo no nos llevamos muy bien. Ya que digamos que leyendo me defiendo un poco. Gracias a eso pude leer los de Moda o Sushi. Pero digamos que ya para hablarlo o escuchar a alguien hablando inglés mi mente se pone en blanco y no entiendo mucho. Es por estas razones que les digo que a mí no me gusta mucho lo que es el inglés aunque sé que me defiendo. Pero también digo esto porque siento que a mí no se me pega mucho lo de los idiomas ya que también en la preparatoria estudié lo que fue un poquito de francés. Inclusive si en aquel entonces me hubieran preguntado qué fue lo que se me quedó del francés. Ya nada más les diría que lo único que sé es decir mi nombre es que no sé entender ni hablar bien francés los números del 1 al 10 los pronombres y tal vez algunos verbos. No tienen ni idea de cómo sufro con los idiomas. Es algo que en serio no se me da. Como ya se habrán dado cuenta ya me perdí. Ya no sé en qué número vamos pero creo que es por el 30. Y en este voy a decir que mi color favorito es el aqua. He de decir que soy más una persona de perritos que de gatitos. Pero realmente por muy poco porque ambos se me hacen muy adorables y luego veo gatitos y me da ganas de acariciarlos. También he de mencionarles que a mí me dan muchísimo miedo las arañas pero cuando me encuentro con una y estoy yo solita y no hay nadie para defenderme pues tengo que matarla y es muy chistoso ver esta situación ya que me pongo a gritar como loca agarro un zapato y le doy de zapatazos hasta que se muere. Pero verme haciendo todo esto la verdad sí da mucha risa y ya lo he comprobado porque mis primas me han visto hacer esto y si se atacaron de la risa con mi actuación. A mí me gusta coleccionar ciertas cosas como ustedes ya se habrán dado cuenta entre ellas libros pero aparte de estos también tengo mi colección de las Monster High. Tengo varios funcos y también tengo una caja donde colecciono todos los separadores que me dan. Tengo que decirles que no siento que sea muy buena cuidando lo que son plantitas. Por lo tanto las plantas que a mí me gusta tener son los bambús ya que estos no se mueren fácilmente y lo único que les tengo que hacer es estarles cambiando el agua cada determinado tiempo. Por eso a mí me encantan esos porque siguen creciendo bien bonitos y no les pasa nada si los ignoro por un rato. Pero lo chistoso es que ahorita tengo dos plantitas y hasta el momento han sobrevivido a mi manita. Tengo varios cuadernos donde voy apuntando diferentes cosas sobre todo relacionado con todo esto del canal ya que uno lo utilizo para planear lo que son los videos y también para poner las fechas en que estos van a salir. En otro tengo apuntado todos los libros pendientes que tengo por leer y cada vez que me leo uno pues lo voy tachando. Aparte tengo otras libretas donde ahí voy apuntando un resumen de los libros que voy leyendo y esto sobre todo me sirve cuando son sagas para recordar lo que pasó en el libro anterior sobre todo si ha transcurrido un año desde la última vez que leí el anterior libro. Créanme que esto me ha pasado muchas veces y esas libretas han sido mi salvación. He de comentarles que yo nunca fui buena para los deportes que involucraban alguna pelota ya que cuando iba a la escuela en la clase de educación física a mí nunca se me dio lo que fue el fútbol. Para que lo sepan hasta se me esquizó un pie en una ocasión en que patíe una pelota. Tampoco el voleibol porque nunca lograba pasar bien la pelota o la aventaba para otro lado. Y en el basquetbol pues era malísima para intentar robar la pelota pero eso sí, era muy buena encestando. Y en general podría decirles que a mí no me gusta hacer ejercicio ni ningún deporte. Ahora vamos a pasar con cosas relacionadas al canal y a los libros. Mi inspiración para abrir mi canal fueron los canales de Clabridge Books, Kyoko S. Words, Crónicas de Una Merodeadora y Josu Diamond. Aparte de esto también quise abrir el canal porque yo veía mucho lo que eran los juegos y los booktags y eso fue lo que a mí me llamó la atención ya que yo me preguntaba qué respondería yo si abriera un canal a estos booktags y cómo reaccionaría en estos juegos. Y por otro lado también estaba ese gusanillo de compartir qué me estaban pareciendo en las lecturas que hacía en general. El nombre del canal es decir Bel Viviendo Entre Letras lo elegí ya que yo sentía que yo vivía diferentes historias en cada uno de los libros. Y me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta que Bel es el acrónimo de Viviendo Entre Letras. El logo igualmente yo lo hice y como ustedes verán en el centro es como un libro abierto donde está el acrónimo de Bel. A los lados de este hay diferentes libros por la misma cosa de Viviendo Entre Letras. Más o menos tengo 1200 libros y esto lo sé porque el año pasado para el aniversario hice varios bookshelf tour. Sí, porque hice esto de las diferentes secciones que tengo en mis libreros. Y digo que más o menos porque ya he donado algunos libros e igualmente han llegado otros tantos. Una cosa que a mí no me gusta es escuchar audiolibros porque yo me distraigo hasta con el vuelo de la mosca. Es decir empiezo a escuchar el libro y sí le estoy poniendo atención en un principio pero luego me distraigo por otras cosas o mi mente se va a otro lado totalmente. Y digamos que lo que estoy escuchando se convierte en ruido de fondo y ya no le presto nada de atención. Me pasa como en la caricatura de Charlie Brown aunque los niños nada más escuchan bla 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 de los adultos. Para que atiendan esto es lo que me pasa cuando he intentado escuchar audiolibros. Mi subgénero favorito dentro de la literatura es el urban fantasy. Sobre todo las novelas donde la protagonista es una mujer fuerte hecha y derecha que sí tiene sus intereses amorosos pero estos en lugar de ser los protectores y todos pues son más bien como iguales a ella y la apoya. Aunque claro hay ocasiones en que la protagonista es mucho más fuerte que ellos. Los libros que no me gusta leer son los de autoayuda y de poesía. Los de autoayuda es porque siento que a mí no me ayudan valga la redundancia y los de poesía porque la verdad es que yo no entiendo mucho lo que es la poesía. Esto me pasaba desde que yo era más chica que cuando iba a la escuela a mí me ponían poemas y me preguntaban ¿qué entendiste? Yo les decía lo que según yo entendía y era todo lo contrario. Cosa que me sigue pasando hoy en día. Por lo tanto evito todo lo que puedo estos libros. En inglés yo he leído muy poquitos libros por la razón que ya les mencioné y estos son el número 23 de Anita Blake que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero aquí les voy a dejar la imagen y su autora es Laurel Cajamito. Los otros libros con los que sí me animé a leer en inglés se tratan de los de Moda o Sushi y esto porque ella sabía más o menos qué ocurría en ellos por lo tanto no se me hizo tan difícil leerlos aunque todavía me faltan dos tomos que no han salido pero no saben qué feliz fui de leerlos ya que pude leer por fin la historia original de Mo Shan Tong Shiu mi mamá fue la que me inició en este mundo literario ya que cuando era chiquita ella me llevaba varios libros para niños me acuerdo que ella me llevaba libros de historia para niños también de leyendas y mitos de aquí de México obviamente de diferentes culturas y gracias a esto a mí me fue entrando más y más la curiosidad por encontrar diferentes historias y posteriormente en mi escuela en lo que fue la primaria hicieron un taller de lectura donde creo que era cada semana nos daban un libro para tres o cuatro niños para que los leyéramos entre todos así que digamos que todo esto fue influenciado principalmente por mi mamá y posteriormente por la escuela mis dos clásicos favoritos son El Fantasma de la Ópera y El Jardín Secreto actualmente he de decir que tengo dos novios literarios que ocupan el primer lugar que son lo máximo para mí entre ellos está Jean-Claude de la saga de Anita Blake y el otro se trata de Lan Chan de Mo Dao Sushi y de esto mismo he de decirles que mi saga favorita de todos los tiempos es la de Anita Blake de Laurel K. Hamilton aunque me faltan dos tomos creo que ya puedo asegurar que por fin tengo un libro favorito sobre todos los demás no se trata de ningún otro que el de Mo Dao Sushi de Mo Shantong Shu aunque en inglés lo dividieron en cinco tomos realmente se trata de un solo libro por eso se ha convertido en mi favorito y ustedes como lectores comprenderán que encontrar un libro que tú digas este es mi favorito de todos los tiempos es algo muy complicado pero Mo Dao Sushi lo ha conseguido en mí ya para la número 50 nada más quiero mencionarles autores que algún día me gustaría conocer o cuando menos tener firmado uno de sus libros entre ellos se encuentran Sarah J. Maas Karen Marie Monig Megan Maxwell Nieves Hidalgo Laurel K. Hamilton y por supuesto Mo Shantong Shu creo que de esta última sería más difícil pero en fin soñar no cuesta nada con esto finalizamos este video de aniversario yo espero que a ustedes les haya gustado y lo hayan disfrutado igualmente que hayan conocido un poquito más de mí acerca de lo que me gusta y no me gusta siendo sincera fue un poquito complicado definir qué les iba a decir dentro de este video ya que tuve que sacar algunas cosas y otras resumirlas en un solo punto pero quería traerles este video en agradecimiento por seguirme por darme su apoyo ya que ustedes han sido una comunidad muy bonita conmigo y aparte estoy muy feliz porque somos 250 ya que si se acuerdan el año pasado para el aniversario éramos 150 eso quiere decir que hemos aumentado 100 personitas más y cada uno de ustedes que se ha sumado aquí a esta comunidad ha sido muy especial para mí ya nada más quiero darles las gracias por estar conmigo aquí en este tercer aniversario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!